Ahí estás, ah perro Este se le llama a tener un Super Samsung, ¿no? Aimbot, ¿no? También Jalados, wey, jalados A ver Vamos a empezar, wey Ahorita voy a poner el miedo, tengo que aportar Ah, sí, es cierto Nah, es que ahorita con los Super Baldros y todo, o sea Hay muchas Hay muchas cartas por poner delito Eh, qué hijo de perra No, hombre, wey Puedes salir en falso, wey Ya, baja definitiva, wey Perdiste por default Wey, voy a echar La vuelta que me tocó, wey Los Los dos burrotos, wey Ya tiraste el primer super ataque, wey Oh, la bestia, wey Tiene un super ataque, casi termino, wey Es que está muy chetado Macizo, wey Se la sacó Arre, wey Nos vemos al rato Ah, ya terminaste Eh, qué hijo de perra Pensí que iba a tardar más, wey Uff, qué buenas rotaciones me están tocando, wey Qué pedo, pa, cómo andamos No te noto No te noto fino, wey Al este, al del aniversario ¿Cuál del aniversario? No, se quedó tieso, wey El int Uy, otro rosa Ah, ya sé No creo, wey ¿En cuál vas? Si nos vamos, wey Brinca el 5, wey A la bestia A la bestia Voy al cuero Puta Wey, me arrasaste No, no estoy grabando esto, wey Esto tiene que ser épico Suba pa'l YouTube, wey Esto va a estar épico, papu Papus Lo agarro un rato Wey, es que mis rotaciones son las mejores, wey Te lo juro Te lo juro que son las mejores, wey Watcha esto, wey ¿A dónde voy, wey? Y luego, ¿el qué? Ni siquiera alcancé ese super attack con este A ver, ¿cuánto baja esta? Una barra, quiero que le quite No, ni una barra le quito No, hombre, wey Ya aprendí No, que asco me das, Nay No sé, ¿qué dijiste tú? Es que te estoy viendo Ahora porque el bot otra Ah, sí, sí Es que Yo vi tu rotación y fue de puta madre Bueno, sí Ahora sí, te confío Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Me comencé un super ataque, wey Casi muero Me bajó once Te emocionaste, ¿no? Güey, es que a mí no se quedó nada, wey No sé cómo, no lo maté No Hace rato me pasó algo así, wey Ya, wey, ¿en cuál vas? ¿A cuál vas a pasar? En casa de los dos, ¿verdad? Sí Ah, pero yo también Vamos a parar ¿Qué hijo de perra, wey? ¿Por qué vamos tan pegados, wey? ¡Ah! Ufa, wey, me tocó este de primeras No, wey ¿Eh? A la vez, ya le puse el cri, wey Anda fino, eh Está potente Tremendo titán Si no me sale de cinco minutos No quiero nada, wey ¿De cinco? A ver, a ver, a ver No voy a hacer lo que quiero, wey Se viene, wey Se viene Se viene Saca la regla, saca la regla Hola, bestia La desenrollaste, ¿no? No tengo culpa A ver, a ver, wey, wey, wey A ver, a ver, wey, wey A ver, que te pico el lago, wey A la vez, y a la mitad, wey A ver, que te pico el lago Nice dick, bro Nice dick, bro Nice tula, bro Ah, y luego ahorita tengo que también preparar el El video de De los Hearthlines, wey Aprovechar que ya me lo pase Wey, ese lo pase la primera ¿De los qué? Hearthlines, terrícolas Ah Ya voy al 20 Yo brinqué al... ¿A cuál? ¿18? Sí No, hombre ¿Qué te digo, wey? ¿Se reconocer pixeles, no? Hey, chat Comando tú La vecina tiene más Más poderosa A ver, sacan la regla Son tímidos, wey Les da miedo Sacárselo, ¿no? Quien tenga A tú las más chicas Se va a ganar algo Ahorita va ganando el Kree Y a mucha honra, dice, ¿no? La verdad, se me hace mucho Injerto, ¿no? Era 2.2, ¿no? 2.2 2.2 Güey, ¿neta se te transformó? ¿Qué pido? ¿Cuánto llevas ahí, wey? Que es 10 años Wey Tienes que acabarlo, wey No acampar ahí, wey Ya pasó el 25, wey A la bestia, wey Pues no vas tan atrás, eh No sé Pero recuerdo que fue hace poquito Vi el 25, wey Ey, pues Ah, no, te iba a decir Pero sí, también está transformado Pero no No, es el otro Pero creo que ahí se me va a transformar, wey Porque voy muy Muy en la shit Estoy viendo nada fino, eh Se lo digo A ver Es como Perdí el ánimo Perdí el ánimo No, hombre Perdiste el espíritu guerrero, wey Tu espíritu saiyajin Es como Vegeta, wey En GT, wey Ya Es que yo soy Vegeta ¿Eh? Es que yo soy Vegeta Yo soy Team Vegeta Y te lo tengo Wey, sí Si somos, ¿no? Wey, si vieras el manga, wey Te estuvieras viniendo con Vegeta, wey Macizo, así De tres veces seguidas, wey Ah, ah, ah Como un guapo Macizo, wey Ay, no 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 Arre, wey Te voy a esperar Te voy a esperar Al Al 30, wey Tenemos que ser la última Así Crítica, wey Que se vea Que esté potente, wey Ok, va a ser como Para el video, ¿no? Sí, man Vamos a Que no se escuche, ¿no? Vamos 27, no, man Pinche tortuga Y es que yo sabía, wey Que en ese momento No le iba a transmitir Oye Le dije ¿Qué podemos farmear, wey? ¿Qué está farmeando? Ah, ya Ahí te guacho, wey Ahorita Ahí te guacho, wey Ahorita Ahí te guacho, wey Ahí, ahí Ahí me avistas, wey A tope, a tope Vamos, wey Ay Creo que tengo que meter al server Pero me vale shit Ey, hijo de perra Maldición No, no, no Oh, got rotación Got rotación Me la fucking pelas No, vale, mamá ¿Está por aquí? Hombre Ay, casi nuevo superataque con el Bu, wey Casi mamo yo No, no No viene al ultra con el Butex No, hombre No, hombre, wey Había un montón de gente Y por lo de salir y entrar Vale shit Anuncios 2 de 7, wey ¿2 de 7? No, mamá Me mamé Me mamé Te ve que te vas Creo que ya sé por qué se van, ¿no? Tonight Vamo, vamo No, hombre Llevo dos Dos barritas Dos barritas No, hombre Vamo, vamo, vamo A la bestia Wey, creo que ahí Si voy ganando, wey No, mamá ¿Ya lo terminaste o qué? Dos barras, wey ¿Dos barras? ¿Se va a ser adicional? Ay, no Me tocó rotación super shit, wey Ay, me cagué, wey Porque pensé que te quedaban dos barras, wey Pero me estaba viendo a mí mismo No puede ser Ni modo Vamo, wey Vamo, la revancha, wey Bueno, no quedó ningún clip épico, wey No, no es así Bueno, no, mamá No le estoy bajando nada Pensé que este le iba a bajar más, eh Wey, si viene contigo Ah, la vez se transformó Qué asco No Pensé que se venía a tu bug, wey Por eso dije, a lo mejor y me alcanza Pero creo que en el Wey, wey, ¿cuánto se quedó? No, ya, no, no Wey, mira mi rotación ahorita No, man, mira mi rotación heute de la A ver El ccpc Ccpc Güey A la bestia Casi 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 Güey Pensé que Pensé que la tenía super free Neta yo ya estaba jugando sin pensar Güey Ay que ricas piedras Güey Que bueno eso termina hasta que se sube el personaje Que casi llegué a las 4 Ay que hijo de perra Nah güey que asco Mejor ganame ¿no? Chico Cusarra No sé ni cuántos Supos tengo ¿Cuándo? Nah No ma Ahí está vera Mira el directo ¿Me cambiaste? Si Es tu momento Jálate Jálate Vamo 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 Cry thunder Entonces, ¿cuántos de todos, güey? Doble crack, güey, doble crack Porque somos dos cracks aquí, ¿no? ¡Ja! Yo jalo, güey ¡Güey! A la bestia, güey, se me bloqueó Doble, 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 doble No, güey, bueno, bueno ¡Eh! Spokea No, no está superando el SCR Ok, puede ser el botense ¡Eh! ¡Wey, se me reseteó el dokan, güey! ¡Wey, demasiado poder en tu multi, güey! ¡Demasiado poder en tu multi! ¡Wey, a la bestia, güey! ¡No me deja entrar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te cagaste, güey! ¡Te cagaste! ¿Cuántos van? ¿Cuál es el SCR? ¡Doloroso, eh! ¡Que regrese, güey! ¡Que regrese! ¡Ya regrese el poder, güey! ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero es un co? ¡Vamos, vamos! ¡Confío, güey! ¡Yo confío! ¡Yo confío! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡No, no, no! ¡Quieta de mi lugar, güey! ¡Me lo mereces! ¡No! ¡Qué asco! ¡A la bestia, a la bestia! ¡No te quites, no te...! ¡Aaah! ¡Es May! ¡Es May! ¿Qué? ¡Era May! ¡Estoy segurísimo, güey! ¡Estoy segurísimo! ¡Wey, mira el directo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! ¡Cómo que dupe! ¡Cómo que dupe! ¡Wey! ¡Eres un hijo de perra, güey! ¡Wey! ¡No puede ser, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Wey! ¡Me cago en todo lo cagable, güey! ¿Cómo? ¡Wey! 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 ¡Fue single! ¡Fue single! ¡Pensé que era multi! ¡No! ¡No, no! ¡Wey! ¡Me das asco! ¡Me das asco, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Wey! ¡Gracias por darme otro clip! ¡No puedo! ¡Wey! ¡Qué güey! ¿Qué acabas de hacer, güey? ¡Wey! ¡파! ¡No puedo!